Si alguien quiere hacer alguna pregunta en algún momento que puede adelantar. Bueno, yo como no soy de aquí de Santander, ya me marcho mañana, pues cuando no estás en tu casa te haces la segunda ciudad que haces más valiente. No hay que aprender a opinar así, pateralmente. Pues mire, a ver, le quería decir que yo creo que el trabajo es... es que nunca había tenido la ocasión de hablar con un traductor. Es un trabajo que a mí me parece importantísimo. Yo me acuerdo que la primera vez que me di cuenta que era tan importante fue leyendo un poema de Holterlin, la traducción, creo que estaba traducido por Cernuda, y a mí me gustaba mucho. Y luego, pues me apareció ese poema en otra edición, en otro traductor, y es que no tenía nada que ver. O sea, no solamente que fuese un poco diferente, o que tal, es que era realmente diferente, o sea, no tenía nada que ver el poema. Y ya me supongo que traducir poesía es especialmente complicado, ¿no? Pero bueno, que lo que quería decir es que creo que es un trabajo muy importante, muy valioso. Es ya una maravilla poder conocer, pues, dos idiomas a ese nivel. Y bueno, quería preguntar si le parece que la poesía es realmente casi imposible de traducir o no. Y también quería preguntar si ha tenido como tentaciones de escribir como creador y no como traductor. Escribo, de hecho, bueno, son tentaciones a las que uno supume, de vez en cuando, es inevitable. Existe un estereotipo extendido de la figura de traducción literaria como escritor frustrado. Claro, como nadie te publica lo tuyo, pues a ver si te cuelas por otro lado. Bueno, vamos a empezar por el principio, si no le importa. La traducción de poesía, imposibilidad de la traducción poética. No. Personalmente, y creo que no lo he dicho al principio, pero lo comento ahora, no estoy recitando ningún manual de traducción. Son opiniones subjetivas. Entonces, todo conviene tomárselo como un poquito de filosofía. Para mí no existe nada imposible de traducción. Y la traducción poética se da la circunstancia paradójica de que de las peor consideradas, de las más atacadas, de las menos reconocidas, de las peor remuneradas, de las más invisibles, de las más invisibles, que por cualquier otro tipo de traducción. Y sin embargo, yo he traducido ocasiones, he tenido escasas ocasiones de traducir poesía, pero cuando lo he hecho, es de las más gratificantes. Están un poquito también en sintonía con el poeta que se traduce. No puedes traducir unos poemas hoy de dieciochescos o mañana. Claro, no se pueden sacar traducciones poéticas como los salchichas. Pero creo que sí se puede. Y precisamente hace unos días terminé de leer el ensayo de Edith Crossman, que es la traductora estadounidense que ha traducido la última edición de El Fijo Hace al Inglés de los Estados Unidos. Es además traductora de García Márquez y ha traducido a varios poetas, tanto mexicanos, cubanos... Su ensayo se titula White Translation Matters. ¿Por qué importa la traducción? Es también una declaración de principios. ¿Por qué importa? Y divide su ensayo en tres apartados. Uno introductorio a su figura, a su obra. Otro al Quijote, porque vende. Y otro a la traducción de poesía. Y para mí, que sí que he traducido poesía, pero aún así me considero de objeto, fue un descubrimiento. Ver a alguien hablar de la traducción poética con tanta vehemencia, tan convencida de sí misma, tan convencida, no, no de sí misma, tan convencida de la posibilidad de poder traducir poesía. Otros colegas, desde luego, van a sostener lo contrario. Van a decir que no, que no se puede. O recomendar, o recomendarían otros colegas, leer la poesía traducida siempre en ediciones bilingües, donde puedes disfrutar del sentido de las frases a la derecha, y del sentimiento original a la izquierda. Bueno, yo ahí no voy a decir que es lo que sería yo. Pero bueno, que hay gente que dice que sí, que se puede. Y hay gente que lo hace. Nada, ya está contestado lo de la tendencia a ser escrito, o sea, ya le ha... Tiene razón. La frustración del traductor literario, que es lo que se rumorea por ahí. Yo he escrito, he escrito relatos, novelas no, ninguna. Pero bueno, personalmente no. A lo mejor escribo alguna alguna vez, porque estás tan involucrado en el mundo de las letras, que quizás salta algún día la inspiración, quizás hay algún día un editor tan loco como para publicarlo, pero no me considero escritor. Sé que es lo que los mueve, o lo que ellos dicen que los mueve. Sé que hablan de... de un impulso interior, de un afán, de algo a lo que tienen que dar la suerte. Personalmente, eso, como no lo siento, no lo puedo compartir. Sí, lo siento, sí siento esa pasión hacia mi trabajo, hacia la traducción. Y soy muy, muy feliz cuando considero que el escritor que me ha contado en suerte y yo estamos en sincronía. Que los dos compartimos un... no un mismo estilo, pero... vamos a llamarlo estilo. Donde mi estilo y el suyo están tan sincronizados que sé que va a salir, que el resultado va a ser... que la traducción seema. Yo estoy en un disco...